Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vives sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vives sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló Gracias por ver el video Gracias.